Hola amigos, soy Daniel Egger y bienvenidos a este canal. Yo soy un músico y productor de la Ciudad de México, pero antes que todo eso, amante de la música. Y ese amor por la música me ha llevado a estudiar distintas facetas y ahora siento que es mi turno de transmitirles un poquito todo lo que sé. En este canal intento ser el maestro de música que nunca tuvimos, subo dos videos a la semana. Los miércoles les enseño un concepto musical y más importante aún, les enseño cómo utilizarlo para crear canciones. Siempre al final de los videos de los miércoles hacemos una canción, utilizando el concepto que vimos minutos antes en el video. Hemos hecho canciones utilizando samples, canciones estilo lo-fi hip-hop, canciones utilizando plugins, canciones hechas a guitarra y voz acústica y mucho, mucho más. Por otro lado, los domingos hacemos videos en los que hago reviews. Por ejemplo, he hecho reviews de audífonos como estos audífonos, de micrófonos como este micrófono, de muchas cosas que utilizo en mi día a día como sintetizadores, distintas cosas. Además de unos cursos un poco más condensados en los que les enseño cómo tocar el sintetizador, cómo componer tus propias canciones y mucho más. Me encantaría que te unieras a este canal dando clic en suscribirte y dando clic también en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Le pongo mucho corazón a todo lo que hago. No importa si es un video, si es una canción, de verdad lo hago con todo el cariño del mundo. Y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, siempre se las dejo en la descripción. Siguiendome en redes van a conocer un poquito más de mí, un poquito más de mi trabajo y lo más interesante, van a poder participar en ciertas cosas que yo vaya subiendo. A veces subo encuestas de cómo subir una canción, a veces les pido ideas para un video. Entonces no olviden seguirme ahí. Y espero que nos veamos en el próximo video. Muchas gracias, yo soy Daniel Leyer. ¡Gracias!